¿Qué haces Roberto? ¿Qué haces Calavera Sniper? Nada, me tuve que venir de la Italia porque acá no saben jugar al truco, entonces digo esta gente como que no sabe jugar al truco, mirame, focame las manito, ¿ves? ¿Mirá? Mira, me traje las barajas. Ahora van a decir que te estás carteando, porque siempre hablan de vos, dicen que te carteás. No hay tongo en el congo, yo vengo del congo, no hay tongo ahí, no hay tongo en el congo, no hay tongo en el congo, una cartita que saca acá que dice que en tongo, a ver, los dos más altos compitan primero, esto es el eliminatorio. Está llegando otro jugador parece, está sonando, tres, cinco, cuatro, cinco, cinco, ahí están los dos competidores, el amarillo, el amarillo, yo voy y te abro. En vivo y en directo. Ahí están los dos competidores. Llegó Gabriel. Llegó Gabriel. Bien, ha hecho que cae el sol. Graba. Se imprime. Listo, listo. ¿Está listo usted tirador? Sí señor. Muy bien, me gusta. Me dicen señor, qué lees. ¿A qué le va a tirar, hombre? Y voy a tratar de tirarle al uno de espada. Vamos, esa es la jugada ganadora, voy a hacer la primera. Quiero hacer la primera. Uh, se escuchó un impacto. Fijate ahí, me parece que le dio. A ver. Sí, sí. Me parece que le dio, mirá. Para mí sí, ¿no? Sí, señor. Ahí está. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Con el ancho. No estás contento. Con el ancho de espada, Roberto. El ancho de espada, vamos. Vamos, arrancate. Muy bien, muy bien, vamos ahí. No hay otro tiro. No, no. No hay otro tiro igual, che. Uy, tensión. No, no, si lo vi. Lo vi cuando cayó, ¿eh? Tensión, le estás recusando el tiro. No, no, no. Que vaya al jurado, que vaya al jurado. El 4 le pegó, mirá. Este, le pegaste al 4. Al 4, moco, le pegó. No. Hace, no. Uuuh. A ver, a ver, a ver. Se movió, no, no. ¿Tensión? No, no, no. ¿Tensión? Era ancho, madre. ¿Qué pasó? Era un tiro. ¿Qué pasó, calamera? Era un tiro viejo, no. ¿Qué pasó, calamera? Parece que le quiso pegar al as y le pegó al 4. No, no, no. No, si la vi cuando se movió, ahí, ¿eh? Viendo donde pegó. Me están poniendo plata para que diga que le pegaron al ancho. Sí, le pegó al ancho. ¿Tiene el ancho de espada? Sí, sí, sí. ¡Oh! Vamos, el ancho, vamos. ¿Qué dices? A ver, va bien, ¿eh? ¿Y yo a qué le tiro ahora? A lo que vos gustes. A lo que vos gustes. A lo que vos gustes. Él presentó esta. Se tiró esta la número 1. Sí, ya, o sea, la primera vez. Y hace tanto, por lo menos. Tiraron un 7. La primera vez, pero para, claro, para un envido, puede ser. Para un envido, puede ser. Claro, y el truco ya no lo vamos a poder ganar, me parece. Sí, no, no. No sé, ¿eh? A ver, a ver. Uy, qué pacto. ¿A qué le pegó? Me parece que le pegó al 1 de nuevo, ¿eh? Cuatro, cuatro de espada. ¿Cómo fue tres de espada? Eh, ¿qué te recusan todo? Un tío, entonces, la primera del... Calavera, sniper. Acá te recusan todo. Ahora va vos, está claro. Hay un quilombo acá, porque creo que es el idioma, ¿viste? No, no. ¿Quién tiró primero? ¿Va vos? ¿Vos cantás algo? Un momento, ¿cantás envido o algo o callado va a jugar? Él hizo primera, tiene que jugar de vuelta. No, te voy a cantar el envido. Mirá. Te voy a cantar el envido. Entonces, tiene que buscar un naipe para... Y ahora voy a buscar el 7 de espada. El 7 de espada. Ahora voy a buscar el 7 de espada. Envido, envido. Ahora voy a buscar el 7 de espada. El 7 de espada porque quiere... El 28 quiere cantar el tipo. Más bien. Uy, me parece que no, ¿eh? Sí, sí, que no. Que no, que lo vi, ¿eh? Ahí en el medio del 3 de arriba. Mirá. Todos los tiros son así. Difícil, hay que pelearlo. Este último momento, Horacio. 28. Vamos, vamos. Muy bien, ¿eh? Lo cante antes, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, Robertito. Vamos, Robertito. Horacio no lo puede creer, se puede fijar. No, no, está verificando, ¿no? No puede ganar el truco, no puede ganar tanto. No, no puede ganar nada, ¿no? Y ahora que tenía un 4, él. No, abajo me puede hacer el 7 de cosas y me canta. ¿Le tiró el 7 de espada? Le tiro la falda. Yo le tiré el 7 de espada, claro. ¿Falta? La falda. Y ahora me va a tirar, claro, me tiró el 7 de basto. Chao. Como era este, me tiró alto, ¿no? Sí. Uh, toma. ¿A qué no le dije que le diste? Al 6 y encima va. ¡30! ¡Ojo! Se la dio, ¿eh? 28 es 30. Ajá. ¿Dónde? ¿Ya está? No, no. Acá lo vi que pegó, rebotando. ¡No! ¡No! Pero pegó, ¿eh? ¿A qué 6 le tiraste este? A ese. No, acá no. Vamos a darle una oportunidad. Se viene la falda, se viene la falda, envido. Se viene, se viene. ¡Uh! Algo le pegó. Algo le pegó. Me dioronle. Algo le pegó, no sé. Hay que buscar. Con tanta oportunidad le va a terminar pegando, ¿eh? Sí, sí. Pero al 6 no le pegó. Pero otra vez, ¿cómo fue? Al 6 no le pegó. Ni para el envido, ¿eh? Ni para el envido. A ver, a qué le voy a tirar yo. A ver, a qué le voy a tirar yo. A ver, a qué le voy a tirar yo. Ni para el envido. ¿Qué me queda, a mí? A ver, le voy a tirar el ancho debajo. Por la duda. Así ya me aseguro el truco también. Me parece que la gorra no está atrayendo suerte, ¿no? No, no, no. Acá hay algo oculto, ¿eh? Acá hay algo oculto. ¿Vas a querer el truco o parás ahí? Hay tongo. ¿Vas a querer el truco o parás ahí? No, yo le voy a decir. Y se queda con todo el envido que te lo ganó. Y sí. Sí, le voy a... Ah, empieza de vuelta. Va de vuelta. Va de vuelta. Y claro. ¿Qué estás haciendo? Vamos a competir todo así, un rapidito. Ajá. Sniper, Miguel. Y lo vamos a hacer tirar a... Gabriel. A Gabriel. Ahora sí. Voy a competir acá contra Miguelito. Sí. Le voy a pegar el ancho de espada, mirá. Así. A ver. A ver cómo anda. No, no le pegó. Ah, no. Ah, no, mirá. No vale etiquetear el número ahí, eh. Ah, no. ¿A dónde? Es mucho. ¿Una carta menos? No le pegó al uno, eh. Acá está. Ahí le pegó. Le pegó ahí nomás, eh. Le pegó ahí nomás, ahí nomás, eh. Pero pegó dentro de la carta. No como Robertito, eh. Uh. ¿A qué le voy a tirar, Miguel? Sí, yo te tiro las siete espadas. Alá. Va a ser tantos. Claro. Para un falta en vido, poné. Claro. Con 33. Uh, sonó el impacto, eh. Sí, sí. ¿Ah? Me parece que sí. ¿Cómo te descalizan acá, no? A ver si hay siete espadas, no? Vamos a ver si hay siete espadas, ¿no? Vamos a ver si hay siete espadas, ¿no? Vamos a ver si hay siete espadas. Ojo con la derecha, con punta. Sí, lo clavó, mirá. 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 Bien, bien. Vamos a andar bien con la mira, ¿viste? Ah, la clavó. ¿La clavaste justo? ¿Está preocupado, Calavera Sniper? Nunca. Jajajaja. Y ahora tenés que buscar el seis de espadas. Vamos, Miguel. Se trata de en vido y... ¿Le vas a decir en vido? Falta. Falta. Falta en vido, del vamos. Falta en vido, te cantaron. No sé qué cantar, me toca a mí. ¿No? Soy mano yo. Y ahora... Lo estás pensando. Y ahora tenés que jugar el truco. Claro. A vos no te conviene otra porque él te pone el... Claro. No, 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 de acá, de acá, de acá. Al ancho de basto le tenés que tirar a vos. Vos tenés que jugar tal truco ahora. Él tiene el chiste ya... Mirá qué jugada maestra, mirá. Para el en vido no lo vas a tirar. ¿A quién le vas a tirar, Calavera? Viste que hay ahí uno con una sotana al de al lado. Al de al lado de la sotana. Al de al ancho de espada. Total. O bajá el chorizo. Sí, le pusiste. Uh... ¡Truco! No, no pasa nada. Le dijeron truco a la falda, ¿no? ¿Sabes que no? No, no. Esto ya parece un partido de tenis, no de truco esto, ¿sí? ¿No? Le pegó al cuatro. ¿No? Ya está. Está frito, está frito. Ya está. Al dos de oro. Papita para el oro. Te puede buscar un seis. ¿Qué tiene? ¿A qué le pegó? ¿Qué conversado? Al dos de oro. No, ¿qué tiene? Necesito un ocho para darle. Antes no lo perforaba porque estaba el papel pegado a la... ¿A qué le va a tirar, Miguel? Al tres de espada. ¿A cuál? Ah. Ahí está. Mentira, no le pegó a nada. Sí, sí, yo escuché el dedo. Yo escuché que no le pegó a nada. No me tapen el agujerito porque... Al tres de la espada. Sí, yo decidí hacer el espada. Espero haberme pegado. No metan dedo ustedes ahí, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué me pegó? Abajo le tiró al uno de coso. ¿Al uno de qué? Al uno de oro. Che, Miguel. Lo tenía, lo tenía, lo tenía. Me fallaste en la puntería. No, hasta me tocó la mira cuando fue para allá. Uno a uno quedamos porque... Escuchame. Sí. Si usaba el Inesatres, tiró cinco pesos. Tomá. Perdió, perdió, perdió. Acá lo tenés detrás tuyo. Tomá. Para el próximo torneo. Tomá las moneditas para la munición. Tomá. Te gané, ¿viste? No, no, yo pensé que tenía tres cartas en la mano y después va tirando. ¿Cómo es el asunto? Te doy la revancha, Horacio. Dale, dale. No se entonga. Te dejo arrancamos primero, dale. Atención. Arrancamos primero, Horacio, dale. ¿Argás? Roberto, ¿es a cara de perro este truco? Che, más bien. A cara de perro. Acá es cara de perro. Vamos, vale. Le voy a dar la revancha a Horacio a ver qué hace. Qué grande esto, Horacio. Señor. Recién le pregunté a Roberto, me dice que es a cara de perro esto. Esto es a cara de perro y hasta que nos corra sangre, de acá no nos vamos. Al ancho, dale, vamos. Pa' que no lo encontraba. Estoy apuntando con vos, pero no sé qué. Oh, no, fue para arriba. Tira para arriba. No, la culpa es del revólver. Seguro que fue el cuarto. Miguel dice que el revólver tira para arriba. Ahí, pegó en el cuatro. Tira, mira. ¿Ves? Tira para arriba, tira. Lo que me pasó a mí era así. Sí, ¿viste? Viste, yo le ponteé al tres y le pegué al uno. Sí, sí. Va de nuevo. Está entongado eso. Uh, va de... Está entongado. Acá no salta el otro. Este me cantó el truco y yo no le asenté el truco. Pues sobre todo, es todo tramposo. ¿Qué vas a hacer, Roberto? Corre solo el... Claro. Roberto, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Esta es la que tiró un monte, no? Claro, corre para atrás el revólver, sí. Ah, tenés razón. Gustavo quería correr. Esa es la culpa de tu, Miguel, que te dijo, Tomá el jugo este de uva que te va a hacer olvidar. No, no, no. Mirá, mirá cómo le voy a pegar al ancho de espada. A ver. Mirá. Uh, para mí le dio a cinco, ¿eh? Para mí le dio... De a cinco, no. Ancho de espada. No, no. Por acá le apunté. Ahí está, mirá. Todos los estipas, este. Ahí está. No, ahí se... No, no, que no. Que no, si le apunté ahí yo. No te robes, no te dejes robar. Apuntar no es acertar, Roberto. Sí, no, no, pero le... A donde apunté. Yo te avisé que acá son todos... Ah, sí, no. No, si ya me querían... Me la querían cambiar, viste. No, no, no. Algo así le pasó al gallo, ¿eh? Que se bajó del... Qué bárbaro. Ancho de espada, Horacio, ¿qué va a ser? Otra vez, viste. ¿Certificamos? Certificamos. Bueno, vamos por el envido. ¡Clar! Un 7 de basto. Un buen envido, un 33. Cantale, cantale, cantale. ¿33? Cantáselo a ver si está senta. Cantale, cantale. Vos tenés un 4. Yo tengo un 4. ¿Con un 7? Yo al 7 le pego, seguro. 28. Quiero, quiero, dale, quiero. Quiero, quiero, quiero. Quiero, dale. Quiere, quiere. Quiero. Se puso romántico la cosa. ¡Upa! ¿Le echó o no le echó? Un impacto. Algo le pegó, pero no se acuerda. Buscá el 7 de basto. ¿Dónde estás? Un poco que te agarré, ¿eh? Le ganaste. A la mira, ¿eh? ¿Sumó tanto? Sí, sumó, sumó. En el centro, papi. ¡Uuu! Nada, me parece que me chamuyó ahí, ¿eh? En el centrete, ¿eh? Ahí, en el centrete. Y ahora yo, ¿qué tengo para tirar? Un mosca. Mosca. Bien, ahí. Vale 12, ¿sé? Y voy por el truco ahora. Voy por el truco. Truco, le dijo. Quiero. ¡Bien! ¡Ah, guerrido! Voy por el truco. ¡Ah, guerrido ese piloto! Vamos ahí. A ver. A ver. Y no puedo ahorrar, ¿eh? ¿A qué le va tirando? Y soy muy vicioso, le voy a tirar al ancho de basto. Tirarle al 7 de espada, así me da la opción. A la tercera. No, no va a la tercera si le diste al 7 de basto. Cualquier cosa arriba del 7, él te gana. Yo le hubiera dicho que no. ¿Eh? ¿El truco? Claro, anda a jugar al ping-pong, lo hubiera dicho yo. Anda a jugar al ping-pong ahí. En Bologna juegan al ping-pong. ¿A cuál le tirás? Al ancho de basto. ¿Qué barbaridad? No, no le tiré al ancho de basto. Por ahí le pegás al 4 y fuiste, ¿eh? ¡Uy! El 4 de copa, mirá. Y le ganaste a la segunda, mirá. No, pegó en el ancho. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. ¡Ole! ¿A dónde? Acá no hay nada. ¡Ole! Lo agaste. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. ¿A dónde? Ahí, ahí lo rompe. ¡Ahí está! Pasó de la mano, mirá. No, no, no. Pasó de la mano. No, no, no. Tiene que estar al agujero. No hay agujero acá. No, no hay agujero. ¡Eh! Me metieron en la uña. ¡Eh! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? El 12 de espada. Así que ahora la tercera es la que vale. No, ya te ganó. ¿Ya me ganó? Y si te pegaste a 7 de segunda carta. Ah, claro. ¿Te ganó el truco? Yo no me la ganó. Pero vos no le acertaste el truco. No, le gané. Porque está bien. 12. No, no me entendí. Yo no le acerté el truco. Sí, yo sé. Yo juego al envido. No, no, ya está. Le gané, le gané, le gané. Ahí está. Primero se canta al envido. Ahí está, le gané. Esto no sé qué aprendió en la jugada. Con el 12 de espada le gané. Esto es donde juegan al truco. No podés llevarlo a ningún lado. Te sacan a los facasos en el campo si vas a jugar al truco con esto. Primero se canta al envido. Claro, claro. Mentiroso. Armashark.com Yo traigo a los actores, pero como no arreglamos el caché, nos salimos todos tapados. ¡Ah! Es otro precio. Otro precio. A cara pelada es otro precio. Lo traje, mi primo de Italia, acaba de desembarcar. Un poquito de vino nomás. Un poquito de vino nomás. Con eso me alcance. Y claro. ¿Y qué? ¿El tirador es mascarado? Somos los tiradores mascarados. Los bandoleros. Como el de Meteor, los bandoleros somos. ¿Y con quién va a competir? Con nadie. Con nadie. Si le ganamos a todos. ¿Quién va a competir con nosotros? Nadie. No compite nadie con nosotros. ¿No van a hacer tiro al truco? Ya le hicimos tiro al truco y ganamos. Ya ganamos. Le pegamos tres veces al ancho de espada. No saben esto. No saben nada. ¿Ya jugó con alguien acá? Yo jugué con todos. Le gané a todos. No, él dijo. Jamás. Va a jugar y ya le ganó antes de jugar. ¿Cómo se juega? Ahora va a jugar. Pero nos jugamos al truco ahí en Boloña. Jugamos al pim pam, pim pum y todas esas cosas que tiran. Papam, ratatá y todo eso. Pum pum. Claro. Bueno. ¿A qué le tiraste? Al que pegó. ¿Al que pegó? Bueno. El tirador enmascarado es muy ocurriente. Al cinco. Al cinco. Al cinco. Bueno, le pegó al cinco. Al cinco la puso. Le pegó al cinco. Le pegó al cinco. ¿Tirador enmascarado? ¿Tiene frío en las manos? No, no, no quiero dejar huellas. Muy bueno. Me gusta la respuesta del tirador enmascarado. Bueno, las estoy agrupando. Estás agrupando muy bien. Estoy agrupando. Esa es la idea. Y por la duda tiene dos fiscalizadores. Ahora, con una sola mano. Y eso que me dieron un vino antes. Sí, sí, sí. Al cinco va. Al cinco nuevo. A ver. Sí, señor. Sí, sí. Sí. Listo. Porque está en el medio el cinco. Al otro cinco. Al cinco espadas, te decía. Y le gustan cinco. Sí. Bueno, ¿qué le pareció al tirador enmascarado hasta ahora? ¿Más bien? ¿Le gusta? Sí, sí. Está muy... Al cinco, a ver. Al cinco de cuál. Al cinco que la puse. Cinco de oro, ¿no? Cinco, sí. Acá hay uno. ¿Cómo andan de velocidad? Apuren, apuren. Cinco, cinco, sí. Sí, corra, seque. No, no tenía el dedo. Tenía el dedo. Sí. Se pintó a todos al lado, acá. Al caballito. Caballo, caballo. Pobre caballito. Todos acá, todos acá. Todos centrados. A ver. ¿Qué es alguno vivo? ¿Qué es alguno vivo? Se rompió la pata del caballo. Y ahora... Todas ahí. Todas acá. Todas ahí. Todas ahí. Sí, 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 sí. Muy bien. Para que no distraiga la figura con el blanco. El blanco está en el medio. Exacto. ¿Ustedes saben eso? La figura los distraen a ustedes. ¿Queda alguna más? Creo que se acabaron los caramelos, ¿eh? Sí, está acabaron los caramelos, está acabaron. Mirá que buena la opinión de... Muy buena, la verdad que la recomiendo. El tirador es marcado. Muy bien. Usa guantes no porque tenga frío. Para no dejar huellas. Que no queden huellas, que no y que no. Armashark.com Le sacás el seguro con... Ahí está. Perfecto, listo de disparar. No tiré todavía, vale. Esperá, espera. Te van a sacar una foto, no disparés. No, que hasta que yo... No. A ver, ¿qué te parece? ¿Y Miguel? Ay, mi Dios. Se le escapó la liebre, se le escapó, ¿eh? Esto se tiró así al boleo, ¿eh? A esta no hay que apuntar nada. Esta es intuición, esta es intuición. ¿Qué opinás? Hay que ver la rosa, ¿no? Le damos, le damos... ¿Recargamos? Dale otro tiro. ¿Así? Llegan, ¿eh? Dale nomás. ¿Están listos los camarones a vos? Salgan de la línea. Fuego en el hoyo. Ponétela en el hombro, así te patea. No, por eso no me la pongo. Esto te dije a intuición. Primo, hace mucho que no venís por el pueblo. Eso fue alta, ¿eh? ¿Está la cámara? Está. El tirador enmascarado está probando la escopeta Shark Multicalibre en realidad. ¡Pum! ¡Eso es el culo! Yo la vi. ¿Sabés qué hizo la caja? La caja cuando vio que estaba apuntando y huy, y escondió la cabeza. Por eso no le pongo. Esos son los hombros. Le dio la cabeza que estaba arriba. Claro, el tirador enmascarado está aclarando que... Todo le dice, no dio, no dio. Claro, apunta la cabeza. Ahí está. No es tan grande la rosa, ¿no? ¿Qué hay uno más? Es para llevarla en el auto. ¿Está? ¿Lito? Listo. Claro. Este es el peso sacado. Ahora sí. ¡Oh! Pues no era tan difícil. El peso sacado. Ahí está. ¿No? Es la cuestión de bajar el pulso. Bajar la caja. Muy poderosa. ¿A quién le pareció? Vení, levantá la caja que te da. Muy buena máquina. Muy buena la máquina. Y encima, si vos calculás... Le comprás el cañón cinco y medio. Así, tan fácil como sacar el cañón hacia adelante. ¿Tenés que probemos? Sí. ¿Qué hemos hecho? Levantá la chapita. Ahí está. Esta chapita es dos segundos. Ahí está. Le sacás el cañón. Y pones. La puedes transportar así. Y cuando la vas a cargar, ponle que te vas a cazar. Y no hay perdice, pero hay liebre. Le pones un cañón cinco y medio. Cambiamos el cañón. Le bajás la potencia. Sí, tiene que bajar la potencia. Muy bien. ¿Va a tirar vos? Dale, que tiene. No, porque... Porque para pulsar diez gramos de... Vamos. No, pero... ¡Qué bueno! Atenti que va a robar. ¡Rober! Vamos a tirar la yara. A ver. ¿Es tirador de escopetas este? Sí. Así hubo tirador, ¿no? No tengo así... ¿Calibre 12? Calibre 2. Esta es calibre 14. Ahora le vamos... No, tiene con 16 también mucho tiempo. En casa. Ahí va. Ah, pero pará. No la cargué. No. Para adelante. Para adelante. Toda para adelante. Ahora está en seguro. Tenés que levantarlo. Sin que se te vaya el tiro. Ahora... Esto lo tenés que levantar. Esto lo tenés que levantar sin que se vaya para atrás. Recuerda que se dispara, ¿eh? Despacito hacerlo. Ahí. La flaca es alta. Ahí. ¿Hasta acá hace click? Sí. Hasta que haga click. No, le falta un toque. Ahí. Ahí está lista para tirar. Si lo bajás de vuelta, está en seguro. Dale. Bueno. Ahí se va la caja. No, no. Pará que te van a grabar, dice acá. Están siendo de camarógrafos, ¿eh? Sí. No, de que... Si sos famoso, Miguel. Nos persigue la prensa. Levantame. A verle el TC2000. Vamos, vamos, que ahí va a volar la caja. Ah, lo loco. Tengo el video. Ya se escapó la lebra. Ahí va. Dale. ¿Qué va a hacer? Decime. Dale. Me. Listo. A la mierda la caja. Murió, ¿eh? Murió la gaviota. Murió la gaviota. ¿Le gustó? Qué máquina está de llevar. Espectacular. Espectacular. Sí. Comprenla, ¿eh? Comprenla, que... En un rifle tenés un montón, en realidad. Vamos. Es una máquina infernal. Es una escopeta y un rifle de montón de calibre. Una máquina infernal. Te cambiás el cañón y seguís tirando por atrás. Espectacular. Espectacular. Es para comprarla. Armashark.com Un detalle que le voy a comentar, que quizás usted ya lo sepa. Sí. Pero esta arma, así como... Vos se arrojaste recién. Sí. Tirás para arriba, sacás para adelante, sacás este cañón y le pones un 5,5, un 6,35 o un 7,62, por ejemplo. Capaz que a vos se te ocurre ponerle otro calibre. Sí. Pero es tan así. Es más que una escopeta, es una plataforma que te permite... Para jugar, ¿no? Para jugar, ¿no? En un solo arma un montón de... Porque con el regulador trasero te rinde un montón de tiros de balín. Me diste una buena idea, te podría charlar. No, Julio, ¿qué opina? Tirale por acá, más atrás. Vamos a tirar acá atrás. Julio, te dice que venga acá. Es muy cerca. Al borde... Al borde... ¿A cuánto estamos acá? Sí, no sé, no llega a 15 metros. 15 metros estaremos. Bueno, allá atrás. El 25 anda perfecto. Vamos. Ahí sí. Le dolió a mí. Se mueve, el caballete se mueve, ¿viste? Qué hermoso. Qué va. ¿Eh? ¿Le gustó? Me encanta la escopeta. Qué ganas de jugar un ratito, ¿eh? ¿Quién diría, no? ¿Qué decís, Julio? ¿Le darías una escopeta a Maxi para que la potencie? Sí. Bueno. ¿Qué decís, Maxi? Yo agarro el desafío. Pero, bueno, se me vienen un montón de ideas. Bueno, Julio. Mirá, yo con la escopeta de CO2, simplemente, casé toda la fauna menor, por ejemplo. Casé perdiz, pasé copetonas, al vuelo te hablo. Sí, sí, sí. Liebre, viscacha, guapato, cisnes, cualquier cosa. Tenés que ser buen tirador porque acá tenés un solo tiro. No, no, y obvio, pero cerca, distancias, por ejemplo, viscacha, 18, 20 metros, y las dejaba planchadas, ¿eh? Mirá que es dura la viscacha. Sí, sí. Increíble. Yo había probado la CO2, pero no la PCP. La escopeta de CO2, ¿sí? Sí, la escopeta de CO2. Bueno, pero anda bien también. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es otra cosa. Se me vienen miles de cosas a la cabeza también. Y sí, es una plataforma que da para mucho. Para jugar. Sí, seguro. Claro que sí. Bueno, ya la próxima vamos a hacer una tirada más, con escopeta exclusivamente. Sí, sí. Inclusive traigo la mía del 16, y hacemos un campeonato de tiro a la hélice o al disco, ¿viste? Bien ahí, me gustó. Cuando tiramos en Luján, con tiradores de arma de fuego, volteaban el disco que daba mía, hélice, quiero decir. ¿Te acordás los dos tiradores? Claro. El último que grabamos también. Sí. En el último social de Luján, estuvimos también y los tiradores tiraron, tuvieron la oportunidad de tirar con esta escopeta. Lo que pasa es que ellos siempre... Habría que ponerle, yo le decía recién a Roberto, un depósito de aluminio de estos de 38, ¿viste? Para que tenga más autonomía. Sí. Porque así da más o menos 12 a 15 tiros. Como escopeta estoy hablando, ¿no? Yo calculo que con un depósito de aluminio que se le pueda llevar, elevar la presión o va a tener 25, 30 disparos tranquilamente. Sí. Y a otra potencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!